Hay historias que las marcas prefieren que no conozcas, pero para eso estamos nosotros. Las hay de todo tipo, motores fallidos, modelos que son copias evidentes de otros, prototipos incendiados, colaboracionismo con los nazis, hasta suicidios. Os prometo que no os vais a aburrir. Bienvenido a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Son 10 historias, pero ojo, porque en el consultorio tenemos otra más muy interesante. Ya sabes que en Garage Hermético nos gusta abordar el mundo del motor de una forma positiva y lo más amena posible, incluso cuando hablamos de trapos sucios que algunas marcas preferían que no se supieran o supiesen, como queráis. Y algunas veces, algunas de ellas, con bastante buen humor. Más elegante, supiesen. Coincido contigo. Y es que, lo confieso, esas historias raras, ocultas, desconocidas, sobre todo si tienen que ver con el mundo del motor, me atraen y me atraen mucho. Estoy convencido que algunas de estas historias las conoceréis, pero también estoy convencido que no todas. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Motor PRV. Faltan dos cilindros. Vamos a hablar, vamos a contar una historia sobre un motor que nació como V8, que se desarrolló como V8 y en el último momento decidieron quitarle dos cilindros. Esta historia arranca en 1966, cuando Peugeot y Renault, ambas marcas necesitadas de motores más grandes, deciden unirse para diseñar un motor V8. Tres años más tarde crean la empresa denominada Compagnie Française de Mécanique, o simplemente FM, y dos años más tarde se une Volvo, que estaba en la misma encrucijada. Esta fábrica estaba situada en la localidad francesa de Dubuyn, por eso a estos motores se les denomina indistintamente PRV, que viene de Peugeot, Renault y Volvo, o sencillamente motores Dubuyn. Y llega la crisis del petróleo, e impuestos en algunos países para motores de más de 2,8 litros de cilindrada. Así que después de estar años desarrollando un V8 a 90 grados, en el último momento deciden quitarle dos y dejarlo en un motor V6 a 90 grados. A este motor se le han puesto mullequillas de caladas para que funcionase como un V6 a 60 grados. Turbo, por supuesto, cuatro válvulas, pero realmente, y se utilizan muchos coches, en la Alpine, en el DeLorean, en muchísimos coches, nunca fue un motor redondo, como por ejemplo si lo fue el motor Alfa Romeo V6 denominado Busso, en honor a su ingeniero. Por supuesto, como podéis imaginar, a 60 grados, que siempre y en todas sus cilindradas ha sido una joya. Honda NSX. Inspiración Porsche y buen humor. Cuando Honda estaba desarrollando la nueva generación del NSX en 2014, decidió comprar un Porsche, un Porsche 911 991 GT3. ¿Para copiarlo? Vamos a ser más civilinos, más finos, para tomarlo como referencia. El caso es que hubo una llamada a revisión de estos coches, de estos modelos de Porsche, y los ingenieros alemanes comprobaron que esta unidad había mantenido altas velocidades de hasta 328 kilómetros por hora durante largos periodos, en un coche en el que Porsche recomendaba no pasar, vamos, la volancia máxima teórica era de 310 kilómetros por hora. Investigaron y comprobaron que este coche concreto había sido comprado, eso sí, a través de terceros, por Honda. Cuando devolvieron el coche, pusieron una nota en el capó que decía «Buena suerte, Honda», de parte de Porsche. Me encanta este buen humor. Escarabajo, la copia de una copia. Ferdinand Porsche era un copiota. Me hace gracia esta palabra que utilizaban mis hijos, yo decía copión, ellos dicen copiota, pero bueno, da igual. El caso es que Ferdinand Porsche era un copión o un copiota, como queráis. Copió los diseños del periodista y diseñador Josef Gans y de su coche llamado Standard Superior Type 1. Cuando Hitler pidió a Porsche diseñar el famoso coche del pueblo, que como sabéis es lo que significa Volkswagen en alemán, Ferdinand le dijo que había unos diseños muy interesantes de este tal Josef Gans, que para su desgracia era judío. En esos años, y en la Alemania nazi, ser judío era un drama, así que le retiraron la nacionalidad alemana, de forma que perdió su patente y Porsche pudo usar el diseño de Gans a su antojo. Lo curioso es que Gans se había, vamos a ser otra vez, fino, de nuevo, inspirado en el Tátara T-97, diseñado por los brillantes ingenieros Levitka y Haray. Tanto es así, que es una copia que Tátara, tras la guerra, demandó a Volkswagen por plagio y ganó esta demanda. BMW, apoyada por los nazis. En la Alemania nazi no podías elegir. O estabas con ellos o estabas contra ellos. Por eso, cuando se habla del colaboracionismo de las marcas del motor y en general de las empresas alemanas con los nazis, no hay que ser muy duros. Es que, la verdad, no les quedaba otra. Lo que sucede es que puede ser que abraces al régimen muy a tu pesar, porque no te queda otra, o que la abraces por convicción. Siempre que se habla de coches y nazis, sale a colación Volkswagen, por su coche del pueblo, el escarabajo, y Mercedes, uno de los proveedores del ejército y de los coches del propio Hitler. Y se nos olvida BMW, probablemente una de las marcas más beneficiadas. La familia Quant son los accionistas mayoritarios de BMW, y lo siguen siendo. Y a los patriarcas de la familia, Gunther Quant y a su hijo Herbert Quant, fueron miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y utilizaron hasta casi 60.000 personas con trabajos forzosos en sus fábricas. Incluso, Gunther Quant adquirió empresas de los judíos, bueno, a los que se vieron obligados a vender y a precios muy ventajosos. Todo un Mercedes con motor Renault. No voy a decir que Mercedes oculte que en muchos de sus modelos, unos cuantos, utiliza motor Renault. Ocultarlo no, ocultarlo no. Pero yo creo que prefieren no contarlo demasiado y que pase desapercibido. ¿No es casi lo mismo? Casi. Desde el 2009 hay al menos cuatro modelos con mecánicas, con motores Renault. Mercedes Clase A, el CLA, el GLA y el GLB. Todos ellos comparten la misma plataforma, la denominada MFA, de Modular Front Architecture. El 124 que pudo ser y no fue. Un amigo mío solía decir, yo no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. ¿Y eso a qué viene? Es que Giovanni Agnelli tenía buena memoria. Ya lo entenderás al final de esta parte. A primeros de los años 60, Fiat necesitaba un sucesor para sus veteranos, Fiat 1100 del tipo 103. Y Agnelli encargó el proyecto al genial Dante Giacosa. Giacosa diseñó un prototipo muy moderno, con tracción delantera, motor transversal, caja de cambios con engrasa separado, recuerdo que el Mini llegaba en grasa común, y dirección de cremallera. Por otro lado, Oscar Montabone, llegado desde Sinca, que Fiat había vendido, pues propuso una alternativa mucho más conservadora. Agnelli recordaba el que pudo haber sido el primer tracción delantera de Fiat. El prototipo tuvo un accidente, con incendio incluido, que casi acaba con la vida de sus ocupantes. Y Agnelli, que como les decía a comenzar, tenía buena memoria, eso de la tracción delantera no le convencía en nada. Y el Fiat 124, que luego fue también Fiat 124, nació, podríamos decir, ya un poco antiguo, con motor delantero y propulsión trasera con eje rígido. El verdadero 124, que se llamaba prototipo 123, el diseño de Dante Giacosa, finalmente nació bajo la marca Autobianchi y se llamó Prímula. Un coche que se adelantó a su tiempo del que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando la presión lleva al suicidio. Vamos con las verdades incómodas y vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios, porque en 2006, tres trabajadores de Renault se quitaron la vida. Se quitaron la vida. ¿Casualidad? Bueno, todo apunta a que no. Trabajaban todos en la planta denominada Tecno-Centres, al suroeste de París. Lo relevante de esta historia es que uno de ellos dejó una carta de despedida en su casa explicando las dificultades que sufría en su centro de trabajo. El propio presidente, Carlos Gons, tomó cartas en el asunto. Renault, ojo, dio la cara y no ocultó el problema, pero prefirió, yo lo entiendo, dar la información solo estrictamente indispensable. El Renault, diseñado por Porsche. ¿Cuánto juego da este tío? Un verdadero genio. Estoy hablando de Ferdinand Porsche. Y es que yo creo que la historia del mundo del automóvil, pues, no hubiera sido lo mismo sin él. Desde luego hubiese sido menos entretenida. Mucho menos entretenida. Y es que, al acabar la guerra, el pobre Ferdinand fue detenido por la Gendarmerie francesa y encarcelado. Bueno, encarcelado por su colaboración con los nazis. No está en el guión, pero lo digo yo. Pero los franceses, muy listos, le dijeron, si nos ayudas con el diseño de nuestro nuevo Renault, te reducimos la pena. Y Ferdinand colaboró. Colaboró en el diseño del Renault 4 caballos, conocido en España como Renault 4-4. Y es que, como veremos a continuación, Ferdinand era muy fecundo. El Audi diseñado por Porsche. En 1930, Audi diseña, presenta un supercoche, como podéis imaginar, diseñado por Ferdinand Porsche. Y es que ya lo decía yo, este tío es muy fecundo. Lo que pasa es que este coche nunca pasó de la fase de prototipo. El impresionante, me voy a atrever a leerlo, Snell Sportswagen Auto Unión Tipo 52, de 1930, era sencillamente, bueno, sencillamente es una forma de hablar, la versión de calle, imatriculable, de los monoplazas, famosísimos monoplazas, con motor central de 16 cilindros. Pocos sabían, incluso entonces, que se estaba trabajando en la versión de calle de este modelo. Y que yo sepa, hasta hace muy poco, Audi no ha hecho mucho por contarlo. Ojo si eres fan de Ferrari. Pocas marcas pueden presumir, presumir con comillas, de haber demandado a alguno de sus compradores, o fan, o como queréis llamarlo. Ferrari sí, sí, ha demandado a muchos, ha demandado a bastantes. Hay muchas demandas de Ferrari. Por ejemplo, si utilizas sus coches para vender tus productos, como le pasó a Philips Plain. O por pintar tu Ferrari de una forma que a la marca, y a mí, y a mí, todos, nos parece de mal gusto. Como le sucedió al famoso DJ Ditmode 5, o Ditmode 5. O por utilizar el nombre de un modelo de Ferrari, como en el caso del ONG Purosangue Foundation. Y eso, que el nombre fue anterior, el nombre de esta ONG, anterior al modelo de Ferrari. Pero mi demanda favorita, es cuando un fan de la marca, llamado Sammy Watson, de 15 años, hizo una fanpage en Facebook de la marca en 2008, que llegó a tener 10 millones de seguidores. Ferrari, primero, le demandó. Luego llegaron a un acuerdo para que este chico, la página fuera de Ferrari, pero este chico fuese el administrador. Y luego, le virlaron la página. Todo muy Ferrari, todo muy italiano. Por cierto, que me ha recordado Rodrigo, que está a todo, que hicimos un vídeo de todas las demandas de Ferrari. Bueno, todas no, porque sería inviable, pero de muchas. Bueno, y es que las marcas de coches, como todas las marcas, como todas las personas, prefieren ocultar, no voy a decir lo malo, pero sí lo menos bueno y presumir de lo mejor que tiene. Eso es lógico. Pero, para eso estamos los periodistas y para eso está este canal, garaje hermético. Si queréis saber más verdades incómodas, nos lo decís en comentarios. Hoy lo tengo claro, lo tengo claro. ¿Te imaginas circulando con el Snesse Sportwagen Autunión tipo 52, con el motor de 16 cilindros rugiendo a tu espalda? Tener este coche en nuestro garaje es un sueño irrealizable, pero para eso, precisamente, nació esta sección, para soñar. En el caso de Ana, yo os diría que más que una pregunta sea una petición, una petición que me hace a mí y que yo voy a convertir en una petición que os haga a vosotros. ¿Por qué? Porque me dice que cree que vale la pena hacer un vídeo sobre la vida y milagros y coches que diseñó y todo eso, Ferdinand Porsche. Bueno, yo, como os digo, la respuesta es, lo voy a convertir en una pregunta a vosotros. ¿Os parece buena idea? ¿Queréis que hagamos este vídeo? La pregunta de Tino me sirve para contar una decimoprimera historia porque, os he dicho al principio en el consultorio, había otra historia oculta más. Me dice si es cierto que Porsche ocultó en el maletero de 911 las tres para mejorar su comportamiento. La respuesta es que sí, que sí, que es cierto, cierto. Porsche no lo cuenta mucho, pero es completamente cierto. No en el maletero, sino que estaba ocultos bajo el paragolpes. Ojo, que estamos hablando de un lastre de 22 kilos con la idea de que la conducción, sobre todo la respuesta de dirección, si es el coche más difícil, perdón, más fácil, difícil de llevar, más que de sobra, más fácil de conducir. Por cierto, que esto, que me parece un apunte muy interesante, no lo conté, se me olvidó contarlo en el vídeo que titulamos Nueva Porsche 911 por fin con motor central. Y llegamos al final de este vídeo que espero que os haya gustado, os haya descubierto algunas historias desconocidas que las marcas preferirían que no conocierais, pero bueno, como decía, para eso estamos nosotros. Nada más que daros las gracias, espero vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis, que compartáis el vídeo, que os hagáis un miembro del canal, que no os olvidéis mucho, 0,99 euros al mes, más barato, no nos dejan. Y nada más, lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!